Siendo lunes 2 de abril que se celebra el Día Mundial de la Concientización del Autismo, hablemos del tema para que realmente algún día lo podamos celebrar, que tengamos esa conciencia de qué es el autismo. Quédate aquí y hablemos de tú a tú. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan de tú a tú. Asesoría para la vida diaria con Patti López. Imagina, este 2 de abril ves pasar a alguien vestido de azul, con accesorios o globos del mismo color y no sabes por qué. El motivo es sencillo de entender. Esas personas que viste celebran el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Si bien se desconocen las causas que generan el autismo, lo que sí está demostrado es que es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta el cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Se le llama trastorno del espectro porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar contigo y es posible que no te miren a los ojos cuando se les habla. Además, pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Parecieran estar en su propio mundo. ¿Quieres jugar un juego? ¡Jugar un juego! ¡Oh, qué bueno! ¿Qué te parece si jugamos a las traes? ¡Jugar las traes! ¡Jugar las traes! En ocasiones, es difícil entender algo que erróneamente vemos como una enfermedad. Plaza Sésamo, el show de televisión con más de 7000 capítulos, ha aprovechado la incidencia que tienen sobre tantas familias en el mundo para plantear conversaciones sobre este tema esencial para la vida de los niños. Y con él, la aceptación de la diversidad. A veces las personas con autismo pueden hacer cosas que parecen confusas para ti. Julia, una niña pelirroja y perteneciente al espectro autista, es el personaje que crearon para hacer visibles las características que hacen diferentes, pero igual de importantes, a los niños con condiciones diversas y discapacidad. ¿Saben? Nunca había tenido un amigo como ella. Sí, pero... Bueno, ninguno de nosotros es igual al otro. Sí, es verdad. En México, uno de cada 115 niños nace con espectro autista y la tendencia es que la cifra se acerque a la prevalencia que registran los Estados Unidos, donde uno de cada 68 niños nace con esta condición. El autismo es el ejemplo que nos muestra que podemos ser amigos de las personas diferentes a nosotros y considerar su diversidad es un acto de amor que hace más bonita y divertida la vida que compartimos. Este 2 de abril, rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible. Qué hermoso empezar la semana contigo y con este tema que además, bueno, nos va a abrir conciencia, como yo te decía en la introducción, que se celebra el Día Mundial de la Concientización del Autismo, pero yo creo que nos falta mucho. Me encantó la cápsula que nos comparten y que te estamos compartiendo a ti, porque definitivamente, bueno, hay quien no es diferente en este momento que está al lado tuyo. Y bueno, vamos a hablar hoy de autismo. Y para ello, yo traigo aquí una experta. Ella es Mili Rodríguez, es directora de la Fundación Contacto Humano para el Autismo, AC. Además, es doctora en psicología. Bueno, no terminaría de dar su currículum. Bienvenida, Mili. ¿Cómo estás? Hola, Pati. Muchas gracias. Pues aquí muy contenta de estar contigo para contar detalles y cuentos, historias, relatos, acerca precisamente de este día tan importante. Sí, porque sabes que, bueno, tú ya tienes muchos años trabajando con niños con autismo y has visto todo lo que pone avanzando, todo lo que se ha trabajado para la inclusión y sabes todo lo que falta para ello. Sobre todo, todo lo que falta por hacer. Y fíjate que, hablando de precisamente el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, déjame decirte que la gente muchas veces dice, es el día para festejar el autismo. No, no es un día para festejar eso. Es un día para hacer conciencia. Es un día para reivindicar esta condición. Es un día, más que nada, para darle voz a todos estos niños, jóvenes, adolescentes y adultos que tienen esta condición. Más que un día para celebrar, es un día para tomar conciencia de que millones de personas en el mundo viven esta dura realidad. Entonces, gracias por darme este espacio porque, fundamentalmente, lo que yo quiero decir en voz muy alta, hoy es un día muy importante para reivindicar la condición del autismo. Eso es. Entonces, y bueno, primero tendríamos que empezar a conocer qué es autismo. Sí, bueno, mira, empecemos por decir que el autismo no es una enfermedad. Es una condición. Por eso no podemos decir que es algo que se cura. No puedes curar lo que no es una enfermedad. Y muchas personas creen que es una enfermedad. No. El niño nace con autismo y así va a seguir. Entonces, mucho se decía que de cada cinco niños, cuatro son varones y una es mujercita. Pero fíjate que conforme siguen avanzando las investigaciones, hay quienes hoy por hoy dicen que es uno a uno a la par. Pero también esto no se ha comprobado. Y hay otros investigadores que nos dicen que la proporción ha bajado de tres a uno. Entonces, esto pues sigue sin poderse establecer cifras definitivas. Pero ¿por qué lo menciono? Porque es importante que al hablar de concientización, también tenemos que hablar de discriminación. En el sentido de que se discriminan a muchos jóvenes, niños y adultos con esta condición. Y no solo por el hecho de ser, de tener autismo, incluso por el hecho del género. Todavía es más discriminada la mujercita o la niña con esta condición. Entonces, son cuestiones que tenemos que hacer cambios de pensamiento, cambios de manera de conocer o de ver alrededor. ¿Qué te parece si ahorita continuamos con el tema? Porque está muy, muy interesante. Yo creo que tú que me estás escuchando, que ya me están preguntando. Aquí, Miguel Ángel Rodríguez, hay diferentes niveles o tipos de autismo. Pero todo eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Me tengo que ir a un corte. Te recuerdo el WhatsApp 3310-190712. Vámonos al corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 30 00 590, comunícate al 36 29 87 80. O envía un WhatsApp al 33 14 14 85 47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Entre anhelos de amor y una lógica del corazón. Entre fantasias reales, unas más normales. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú. Yo soy Patti López Ramos, compartiendo micrófono con la psicoterapeuta Mili Rodríguez. Ella es directora de Fundación Contacto Humano para el Autismo, AC. Y estamos hablando de tú a tú sobre el tema. Y ella precisamente nos decía que el autismo no es una enfermedad, es una condición. Y hoy se celebra el Día de la Concientización del Autismo. Y hablábamos también las dos de que estamos muy lejos de celebrarlo. Ahorita estamos abriendo conciencia. Y en estos espacios, pues, qué mejor que tú te enteres qué es el autismo. Mili, nos decías que el autismo no es una enfermedad, es una condición. Sí, es una condición. Mira, tratando de responder esa pregunta que llegó. De si había diferentes niveles. De si había diferentes niveles. Siempre hay esta pregunta. ¿Es un trastorno mental o es una forma diferente de ver el mundo? Y es importante que les mencione esto porque nos lleva a esta reflexión. ¿Es un déficit porque la persona no puede, ahora sí que entre comillas, adaptarse al medio? O podríamos pensar que el medio le ha puesto tantas trabas que le impiden adaptarse al medio porque no conocen cómo es, cómo piensa, cómo siente. Bueno, hay personas que se atreven a decir, bueno, ¿y estos niños piensan? Y dices, vaya, carambas, ¿qué es esto? Claro que piensan, sienten, etcétera. Son como cualquier otra personita. Pero, sin embargo, existe mucho desconocimiento. Y esto es importante, que hagamos conciencia de que los niños con autismo, así como jóvenes o adultos, son como cualquier otra persona. Tienen un perfil específico. Claro que tienen ciertas características que los hacen diferentes, pero lo interesante de la vida es que todos tengamos diferencias. Si todos fuéramos iguales, esto sería muy aburrido. Y entonces también por ahí te preguntaban que si existen grados o este tipo. Mira, muchas veces o a lo largo del tiempo se ha hablado de autismo, de trastorno generalizado al desarrollo, síndrome Asperger, autismo de alto funcionamiento, autismo de bajo funcionamiento, autismo tipo Kanner, en fin, autismo clásico, síndrome, autismo infantil, en fin, han recibido muchísimos nombres. Pero, a partir de todas estas denominaciones que lo único que hacen es crear mayor confusión, hoy por hoy en los manuales diagnósticos se engloba todo esto en lo que se llama hoy por hoy trastornos del espectro del autismo. Entonces, imaginemos que de este extremo a este extremo es el amplio espectro del trastorno. Y dentro de este amplio espectro, pues cada niño tiene sus características particulares. Cada niño es diferente. Hay niños que tienen muchas habilidades y hay niños que tienen habilidades muy limitadas. Hay quienes hablan con fluidez y de manera incluso muy compulsiva, son grandes conversadores. Y hay quienes, por el contrario, emiten apenas y difícilmente palabra alguna. Pero todos, de una forma u otra, siempre encuentran una forma de comunicarse. Ya sea a través de señales, de movimientos con las manos o ya cuando asisten a terapia, pues hay formas de comunicación alternativa que les vamos a ofrecer para que ellos puedan externar sus sentimientos, sus necesidades, sus emociones. Y también se les da orientación a los papás de cómo comunicarse con los niños. Aunque te voy a decir que realmente, al menos mi experiencia con las madres y los padres de familia mexicanos que tienen niños y adolescentes con esta condición, son gente muy sensible. Que aunque no tengan una preparación, son padres amantes que buscan estimular y sacar adelante a sus hijos y encuentran sus propias formas de hacerlo. Claro que cuando ya asisten con nosotros a la fundación, obviamente tenemos programas muy bien organizados, profesionalizados, específicamente para nuestros niños. Y entonces se les da atención a los niños y también se les da orientación a los papás, a los padres de familia. Cuando una de las cosas que más promovemos es, pues logra que los niños ingresen a las escuelas, en el nivel que esté a su alcance. Las escuelas comunes y corrientes. Mira, hay de todo. Hay escuelas especiales que se llaman USAER, que diseñó la Secretaría de Educación Pública y que se supone que van a recibir a niños con condiciones especiales dentro de toda la gama, incluye a niños con autismo. Y, bueno, hay escuelas de educación especial y muchas veces los papás les dicen, no, pues tu niño está así y pues nunca va a poder hacer más nada en la vida. Y afortunadamente muchos padres de familia se resisten a un dictamen tan crudo como este. Claro. Y buscan formas y maneras. Hay escuelas muy empáticas que reciben a estos niños y hay escuelas que, pues, los reciben por obligación y en la primera oportunidad se deshacen de ellos. ¿Por obligación? O sea, la Secretaría de Educación Pública ya... Las que son... Bueno, para empezar partamos de una realidad según nuestra Constitución. Todos los niños tienen derecho de asistir a una escuela. ¿Sí? Tienen derecho a la educación. Pero dentro de esta posibilidad, la SEP ha creado escuelas en donde pretende preparar al personal para recibir niños especiales. No se dan abasto porque, pues, las escuelas tienen tantos alumnos en un solo salón de clases y los maestros no están preparados para esta situación y les resulta difícil. Es decir, la SEP les ofrece una orientación, pero viene siendo mínima comparada con la demanda de tener un grupo de 30 o 35 niños y dentro de ese grupo un niño con autismo que requiere una atención especial, enfocada y dedicada. Entonces, bueno, hay oportunidades y como en todos lados no, hay escuelas y hay personal docente muy sensible, muy humano que hace y se esfuerza. En esta tesitura, nosotros, por ejemplo, en la Fundación, nos gusta que nuestros niños vayan a la escuela. Hay mamás que dicen, ay, es que ya lleva tres años en la primaria y no ha aprendido ni su nombre. Entonces, luego, bueno, es que necesita una atención especial y además lo importante es que el niño hace conciencia de que puede ir a la escuela, ve otras caras, ve otros niños y sí se enfrentan a dificultades a veces muy dolorosas como es el bullying. Por lo mismo, en la Fundación hemos creado un programa de capacitación a monitores. Mi intención es que todos los padres que traen a sus niños a nuestra Fundación tengan el apoyo de un monitor y este monitor va a la escuela a las clases con el niño. Este monitor está siendo supervisado, capacitado, orientado y tenemos una supervisión periódica para ver cómo va evolucionando el programa del monitoreo. En Europa, por ejemplo, no les llaman monitores, le llaman sombras. ¿Qué es esto? Pues es un especialista que está capacitado para acompañar al niño en su experiencia en su comunidad educativa. Oye, Mili, bueno, pero a ver, entonces, regresando para que nos quede bien claro, en este espectro de condición autista, que hay diferentes características, pero ¿cómo podemos identificar a un niño con autismo? Mira, es sencillo y a la vez muy complejo. Es sencillo en el sentido de que hasta el sentido común nos va a indicar que algo no está funcionando bien. Y como les decía hace un momento que existen muchas denominaciones, que ahora todo se ha englobado en lo que es el trastorno generalizado del desarrollo. Si una mamá jovencita acaba de nacer su bebé, su bebé ya tiene tres meses, cuatro meses, no se mueve, no muestra ninguna señal de contacto con su mundo, no se enríe, no hay una claridad de esa relación, de ese vínculo. Como una conexión. Exacto, que establece el bebé con su madre, pues ya le empieza a llamar la atención a la mamá. Ahora imagínate que el niño ya tiene ocho meses, no ves ninguna señal de una reacción emocional ante lo que tú estás haciendo. Y si haces, das un golpe como esto, un aplauso. Y el niño no reacciona y dice, ah, a lo mejor está sordido. Se puede confundir con eso. Se puede confundir con sordera y entonces pues ya va con el especialista, pues no, pues no tiene sordera, ¿no? El niño va creciendo y se llama Juanito. Y dice, oye, Juanito, y el tal Juanito nunca voltea. O sea, todas estas señales, pues son las primeras señales que los padres de familia, sobre todo las mamás que tienen el contacto más cercano a su bebé, empiezan a preocuparse y ya van con el pediatra, ya van aquí, ya van allá. Es difícil hacer el diagnóstico diferencial a tan corta edad, pero hay cuestiones muy obvias. De manera que, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la fundación? Orientamos a los papás de, según sus inquietudes, es necesario que se los vea el especialista, ¿sí? Un niño que tiene tres años y no habla, y no responde a su nombre como si estuviera sordo, que no enfoca la atención y no tiene un contacto visual contigo, una mamá que observa eso, dice, esto no está bien, esto está raro. Y entonces empiezan por, primero, con su pediatra, a plantear todas sus dudas y demás. Y sobre todo es en esta conexión, ¿no? Ya sea al hablar, el contacto visual, y se puede confundir con sordera. Me tengo que ir a un corte, pero no sin antes recordarte el WhatsApp 3310-190712. ¿Qué es lo que tú quieres saber sobre el autismo? Mándame un WhatsApp y con gusto, aquí Mili Rodríguez lo responde. Vamos al corte y regresamos de volada. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. Entre anhelos de amor y una lógica del corazón, Entre patas ya reales, unas más normales que la razón. A veces no puedo explicarte lo que hay. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú. Yo soy Pati López Ramos, compartiendo micrófono con Mili Rodríguez, hablando sobre el autismo. Y justo nos quedamos en cómo podemos identificar a un niño o una niña con autismo. Mili, entonces nos decías que a veces se confunde con que puede estar sordo o sordero, problemas de la vista, en fin. Pero bueno, lo que sí me gustaría para aterrizar, nosotros hacemos, tenemos un folletito que hacemos llegar a muchas personas. Y en él tengo aspectos muy concretos en donde las personas pueden entonces inquietarse y decir, ay, oye, pues cubre todos estos o tres o dos, lo que sean. Son apenas pequeñas muestras que deben llamar nuestra atención como para entonces ir con el especialista y solicitar un diagnóstico. Entonces, ¿cuáles serían algunas señales? Se enoja mucho, hace berrinche sin razón aparente y puede mostrar rasgos autoagresivos. Dificultad para hacer contacto visual. Mueve las manos como queriendo aletear. Y es este movimiento como de querer volar, por ejemplo. No soporta ciertos ruidos, en especial nos podemos dar cuenta cuando estamos en la cocina y prendes la licuadora y el niño entra en crisis. Se grita, llora. Se desespera, se tapa los oídos o incluso sale corriendo asustado porque es insoportable para él ese ruido. Comportamientos repetitivos, eso también es muy común. Como qué podría ser que agarra un plato y está girando el plato. Y se puede estar ahí girando el plato la hora completita. Y tú le llamas y quieres atraer su atención y está enfocado en voltear el plato. El no responder a su nombre como si estuviera sordo. Y en otras ocasiones también una señal muy importante es la obsesión por el orden y la rutina. No les gusta el cambio. Si ellos tienen así en orden sus juguetitos y tú vienes y se los cambias de lugar, pueden presentar una crisis tremenda. Y cuando hablas de crisis te refieres a... Que pierden el control. Mira, estos niños tienen un pobre control de impulsos. El tener pobre control de impulsos significa que no es posible poder organizar lo que sientes de la manera esperada. Si, por ejemplo, tú estás comiendo una paleta helada, pues yo llego y te la quito de la mano y me la como. Porque yo deseo esa paleta y en ese momento y en ese instante. Eso se llamaría pobre control de impulsos. Entonces son una serie de cosas. O sea, no piensas en que la otra persona la quiere, que se la vas a quitar. No, yo deseo, yo quiero y automáticamente lo tomo. Ahora, cuando los niños van a terapia, mucho están enfocadas nuestras terapias a cuestiones conductuales. Porque queremos que nuestros niños sean integrados y sean aceptados. Entonces, a veces estos niños que tienen el pobre control de impulso, pues ya ven a cabo conductas imprudentes o no deseadas en el sentido de que la gente se molesta o se altera. Pues ellos tienen que aprender también a discernir y a diferenciar. Y también a darse cuenta de sus conductas y qué les provoca o qué les genera estas conductas. Y eso no es fácil. A ellos y a otros. Sí, en la medida en que si yo soy impulsiva y voy a tirar lo que no quiero y voy a agarrar lo que me place, pues eso le molesta a los demás. Y eso trae una consecuencia en su relación conmigo. Porque tú me decías que no se cura. Es que no es una enfermedad. Exacto. Entonces, mientras consideremos que esto es una condición, no se va a curar. Ok. Pero sí puedes lograr con el niño ese tipo de cambios o con la niña. Sí. ¿Por qué? Primero, porque estos niños merecen la oportunidad de que nosotros los conozcamos para que ellos también conozcan el mundo que les rodea, el contexto en donde se están desarrollando. Y que este contexto psicosocial los integre, los reciba, los acepte y conviva con ellos. Por eso cuando te digo de los monitores, hay muchas tareas que tiene que desempeñar el monitor. Pero para mí una de las más importantes es, imagínate que llevas a un niño por primera vez al primero de primaria. El monitor no solo se va a ocupar de su programa académico, de apoyarlo en su programa académico, sino de que el niño pueda integrarse con los demás, que los demás amiguitos de salón de clase lo vean como cualquier otro niño. Que no le tengan miedo, que se den cuenta que también tiene la capacidad de sonreír y de estar con ellos en la medida que ellos le dan una oportunidad. Que la maestra se dé cuenta que este niño puede tener muchas posibilidades intelectuales o a lo mejor reducidas, pero que entienda que tiene habilidades y que puede ser estimulado para sacar adelante un desarrollo académico. Esas cosas son bien importantes, que cuando el niño sale al recreo, no se quede en un rincón ahí aislado, porque todos lo ven como bicho raro o simple y sencillamente ni lo vuelten a ver. Que cuando está en el salón de clase pueda participar en la medida de sus posibilidades, porque siempre habrá una posibilidad de participar y que la maestra lo integre, lo acepte y esté dispuesta. O sea, la tarea es un re... Es un ser mediador. Pues mira... Más que mediador, facilitador para que se integre. Facilitador. Para ambas partes. Es acompañamiento fundamentalmente. Sí. Pero está apoyando tanto al grupo como al niño o la niña. Está dando a conocer, por eso la importancia de la concientización. Hacer conciencia que este niño es como cualquier otro niño. Pero su manera de ser y su manera de ver el mundo es muy diferente a la nuestra. Pero es tan respetable y tiene el mismo derecho de estar en ese asiento, en el salón de clase como cualquier otro niño. Y que tenemos que prepararnos a saber cómo convivir. Mira, es importante que cada día hagamos mayor conciencia de que estos niños tienen tantos derechos como cualquier otro. Y que la sociedad debemos comprometernos a abrir esa oportunidad y darles su espacio porque lo merecen. Claro. No es fácil, no, no es fácil. Es una situación compleja, me queda muy claro. Pero hay potencial, hay potencial en estos niños para hacer cosas. Mira. Y desde ahí tienes que empezar en casa, ¿no? Porque desde el diagnóstico, desde la aceptación con los padres, la integración con los hermanos. O sea, eso es desde... En la familia, con los abuelos, ¿sí? Mira, estos niños como cualquier otro niño. Cuando un niño llega al mundo y es amado, va a sacar y superar sus limitaciones, sea la que sea. Y la verdad es que yo te puedo hablar de la experiencia en la fundación. Actualmente tenemos 46 niños y todas las mamás son madres amantes de sus hijos, que realmente están con ellos y para ellos. Y que hacen todo para motivarlos y estimularlos y sacarlos adelante. Ese es el ingrediente fundamental. Que desde el mismo núcleo familiar haya aceptación, amor, tolerancia y mucha paciencia. Claro. Teniendo esos ingredientes, ese niño ya tiene un mejor pronóstico en función de hacia dónde quiera dirigirse en la vida. Y ahí en la fundación hay programa para la familia. Sí, mira, nosotros hacemos, aunque me lleguen los niños con el diagnóstico, hacemos un diagnóstico diferencial. En el sentido de que lo que queremos es reconocer quién es este niño, cuáles son sus habilidades, cuál es su potencial. Porque sobre eso vamos a trabajar. Sobre lo que sí. Los que sí. Los sí, le llamo yo. Los sí. Todo lo que sí tiene, todo lo que sí siente, todo lo que sí es, todas las habilidades. Eso se potencializa. Claro. Trabaja sobre eso y esas habilidades se van expandiendo. Y si tú quieres en un principio es difícil porque primero nuestras terapias son individuales y hasta que el niño está preparado, ya evolucionado en su proceso terapéutico, se hace un estudio y se hace un planteamiento de meterlo en grupo sin dejar la terapia individual. Porque meterlo en grupo, porque es importante que se comporte en grupo, que aprenda a compartir, que vea lo que son las reglas del juego en una convivencia en su grupo de pares. Porque eso le va a apoyar muchísimo para desenvolverse en el ambiente escolar al que vaya a integrarse después. Y sí, a cada niño a partir de esa evaluación se le hace un programa de trabajo, es un programa terapéutico estrictamente hecho a la medida de las posibilidades y del potencial que tiene el niño. Es maravilloso. Entonces, bueno, muchas veces hay personas que se enfocan básicamente en los síntomas como rasgos negativos, ¿sí? Hace rinches, grita, no hace caso, en fin, aletea, me asusta, en fin. Sí, pero realmente yo pensaría que nosotros tendríamos que crear la cultura del autismo enfocados en los aspectos positivos. Mira, por ejemplo. ¿Qué tenemos que aprender de ellos? El niño, ¿qué tenemos que aprender de ellos? Y los niños dentro de este aspecto que tienen, espectro, que tienen la habilidad de hablar y que tienen la condición Asperger, que es, diríamos que es algo así como los niños de alto funcionamiento, que pueden hablar con toda claridad y pueden relacionarse. Tienen pensamiento literal y entonces, bueno, vamos a enfocarnos al aspecto positivo. Ese niño jamás va a decir mentiras. Claro. No puede mentir porque no sabe qué es eso. Es tan literal que si, por ejemplo, un día me decía un querido compañero de trabajo, Augusto, que tiene la condición Asperger. Y entonces yo le pedía que se le quitaba las hojitas muertas a las macetitas y no sé qué. Y me dice, bueno, Millie, lo que pasa es que tú por tu edad eres muy quisquillosa. Sí. O sea, siempre te va a decir la verdad. Exacto. O sea, tenemos mucho que aprender de ellos. Tenemos mucho que aprender de ellos. Y muy respetuoso. Lo que tú quieras. Ay, guay, ya me dijiste. Tengo que ir a un corte, Millie. Pero no sin antes recordar del WhatsApp 3310-190712. Regresamos con que el mundo se entere y continuamos con las conclusiones del tema. Me voy a un corte. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 300590, comunícate al 3629 8780 o envía un WhatsApp al 3314 1485 47. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere que no se pierde el motivo para felicitar a tanta gente linda. Voy a empezar por cumpleaños del día de ayer, ¿por qué no? Bueno, Claudia Teja, te mando un beso, un abrazo, bueno, una hermana de vida. Muchas, muchas felicidades y que la vida te siga bendiciendo. También, Cintia Aguirre, hoy es su cumpleaños. Muchas, muchas felicidades, señora bonita. Angélica Cervantes, de igual manera, que se te ilumine, se te ilumine, que te llegue mucha luz en este año. María Dolores Padilla, muchas felicidades. Ceci Juárez, Belén Jiménez, Raquel Gudiño, Elisa, Elis Hernández, Enrique Castro. Qué bonito día. Bueno, hay que festejar la vida y hacer algo muy, muy bueno con ella todo el tiempo. Y estamos hablando, hablando de vidas bonitas, hablando de abrir nuestra conciencia, poder aprender de lo que hay a nuestro alrededor, hablamos del autismo, de esa condición diferente de vida con Mili Rodríguez. Ella es psicoterapeuta y es directora de la Fundación Contacto Humano para el Autismo, AC. Mili, entonces, nos decías que es una condición diferente. A ver, vamos a ir haciendo como la parte del resumen, ¿no? Que además, ellos también tienen mucho que enseñarnos. Decías, ellos no mienten. Ojalá y las aprendiéramos un poquito, ¿no? Sí. Porque sabes que su lenguaje es literal. Nos pusiste el caso de... De nuestro compañero de trabajo, que es el que tiene, atiende la recepción en la fundación. Es un encanto de compañero. Pero así de francote el muchachito. Sí, son francos. ¿Qué más tenemos que aprender de esos niños y niñas y adultos? Porque obviamente también hay adultos. Sí, claro. Este, mira, tenemos que pensar que son personas sensibles, que tienen sentimientos, que se dan cuenta de una manera muy introspectiva y a nivel sensitivo, de cuando son aceptados, cuando son rechazados, por la forma en que las personas los tratan. O sea, sí lo notan. La gran mayoría... De hecho que estén en su mundo no significa que no noten el rechazo. Exacto. Hay quienes, por su condición más severa, pueden incluso no estar muy conscientes, más bien no entender qué pasa. Pero no es cómodo. No, no es cómodo. O sea, para ellos no es cómodo el rechazo. Nunca va a ser cómodo. Y bueno, este... A mí me gustaría decir que tenemos que pensar desde el punto de vista positivo de todo lo que sí nos pueden ofrecer estos niños. Si tú le preguntas a una mamá, que varias mamás me lo han dicho, si la vida me diera marcha atrás en recibir por primera otra vez, por primera vez a mi bebé, yo pediría el mismo bebé que Dios me mandó. Y eso es la mejor muestra de comprensión, de empatía, de amor, de solidaridad con sus hijos. Yo no espero que la gente ame a estos niños. Espero que los respete y que les dé lugar, que sus derechos les confieren por ser personitas, simple y sencillamente. Ahora, en la fundación, esa es nuestra filosofía. Darnos cuenta que todos estos niños tienen grandes posibilidades. No importa en qué espacio de este amplio espectro se encuentre. El servicio terapéutico que nosotros ofrecemos es personalizado. Y trabajamos con técnicas cognitivo-conductuales, también entrenamiento de lenguaje. Explica un poquito lo de cognitivo-conductual. Yo lo entiendo bien, pero hay que... Mira, por ejemplo, los niños tienen que aprender conductas que les permitan interactuar con su grupo de pares. Como, por ejemplo, aprender a respetar y a diferenciar lo que es mío. O sea, este es mi color, este es mi lápiz y este es el del niño. No que yo vaya y le arrebate los colores porque yo los quiero. Si no enseñamos a estos niños a diferenciar el tipo de conductas que generalmente se desarrollan en comunidades, en la sociedad, pues van a ser niños a los que les van a poner las cruces. Mira, es como cualquier niño. Si tú tienes un hijo y no le enseñas los límites y, pues, las muestras mínimas de la buena educación, tú llegas con tu hijo a casa de tu hermana y es un chiquillo mal educado que va a llegar y va a agarrar todo lo que esté a su alcance. Y tu hermana tiene ahí unos cuadros muy bonitos, unas figuritas y él viene y los va a agarrar y, ay, no le gustó y la deja por ahí, agarra otra cosa y la tira por ahí, ya rompió aquí, ya rompió allá. Y tú nunca le llamas la atención, ¿qué va a pasar? Tu hermana te va a poner las cruces. Va a decir, ahí viene Pati con su chiquillo. ¿Por qué? Pues porque es un niño que no respeta, que no tiene límites y que no le hace caso a nadie. Eso a cualquiera. Ustedes lo trabajan ahí. En la terapia conductual, les enseñamos aquellas conductas que les permiten interactuar tanto con su grupo de pares como con la familia misma. Aprenden a tener una conciencia de sí mismo, de lo que ellos hacen, que saben que está bien y de lo que ellos hacen, que saben que ya le tomaron la medida a los papás. Claro. Porque, digo, tienen autismo, no es que estén tontitos. Todos los niños saben hasta dónde pueden, ¿por qué? Porque hasta ahí se los han permitido y han transgredido límites porque muchas veces dicen, ay, es que está malito. Pues no, los niños no están malitos, no están enfermitos, son como cualquier niño, que necesitan que con amor se les ofrezcan y se les propongan los límites. Entonces, e incluso aprender a negociar con nuestro hijo con autismo en beneficio de él, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, también estrategias de enseñanza natural, orientación a padres, orientación a pares y a sus hermanos. Este, también hacemos todo esto que tiene que ver con el autocuidado, porque hay niños que, pues, hay que empezar a trabajar con ellos desde autonomía, ¿sí? Control de esfínteres, aprender a vestirse, a botonar, a comer, ¿sí? Hay, las necesidades en cada uno es totalmente diferente y va desde que aprendan el control de esfínteres, como aquellos que tienen mayores habilidades, aprendan a desarrollar esas capacidades intelectuales que sí tienen. Como tú dices, trabajan con los CIS, con los CIS. Y cada niño va a ser diferente. Todos son diferentes. Por eso, yo creo que una de las ventajas que hemos tenido en nuestros programas de trabajo es el trabajo cara a cara y personalizado. Nuestras terapias son individuales. Y hasta que el niño va evolucionando, se le integra a un equipo de trabajo en terapia grupal, ¿sí? Sí. Entonces, pues, eso es bien importante entender, ¿no? Y algo muy padre, algo que es muy divertido para muchos de los niños, es que promovemos las habilidades sociales a través de intervenciones basadas en historias sociales. A veces son los cuentos, a veces son las películas, a veces son anécdotas, ¿sí? Y cuando el niño tiene esta posibilidad de comprensión, no sabes cómo disfrutan las historias, las anécdotas. Y siempre con este mensaje de entender cómo el niño puede tener éxito, qué es lo que está haciendo bien, cómo disfruta de un sabor, de una comida o de una sensación, ¿sí? En fin, es imposible poder abarcar todo lo que quisiera yo decirte, pero fundamentalmente quiero que quede muy claro. Es muy importante darnos cuenta que todos estos niños tienen un potencial. Hay que descubrir cuál es y trabajar sobre ello. Y que nosotros podamos mirarlos desde esa, esa ventanita, cuál es el potencial y qué tengo que aprender de ellos. Sobre todo, hay mucho que aprender, hay mucho que aprender de estos niños. Mili, me están pidiendo tus datos, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, nosotros estamos en la Fundación Contacto Humano para el Autismo, está en Enrique González Martínez. Estamos a cuadra y media de Avenida La Paz, el número es 436, el teléfono es 3330-6879. Bueno, ¿puedes repetir un poco más despacio? 3330-6879. Bien, y personas que quieran ir a apoyar, ¿es posible? ¿Tienes algún programa? O que quieran donar o... Mira, este, fundamentalmente lo que requerimos son donaciones. Y pueden entrar a nuestra página, este es F-C-H-A, o sea, diríamos F-C-H-A-U-T-I-S-M-O, F-C-H-A-U-T-I-S-M-O-T-O-O-R-G. Esa es nuestra página web. Ahí incluso van a ver todas las instrucciones y los números de cuenta por si alguien quiere apoyarnos con donaciones, que mucha falta nos hace. También, si ustedes gustan tener alguna comunicación conmigo en la Fundación, el contacto arroba F-C-H-A-U-T-I-S-M-O-R-G. Pueden escribir a contacto arroba fecha autismo y les vamos a contestar por si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues con mucho gusto les atenderemos. Pues, muchísimas gracias, Mili. Una frase que me dijiste al principio del programa, hermosísima, sobre la concientización. Ah, ok. Pues mira, hablando de crear conciencia, yo pienso que si nosotros no podemos dejar un mejor mundo, porque con esto la contaminación y todos estos cuentos nos preocupamos, sí podemos dejar mejores hijos a este mundo, logrando la concientización, tanto en escuelas como en nuestra sociedad. De manera que, mi frase sería, si un niño ve el autismo como algo natural en su sociedad, dejaremos de hablar de inclusión y solo hablaremos de convivencia. Eso me encanta. Pues, vayamos conviviendo, conviviendo. Mil, mil gracias por darnos esta charla tan rica, Mili. Gracias por acompañarnos y hablar. Al contrario, muchas gracias por invitarme a este programa. De tú a tú. Bien, ay, tenía preguntas, pero ya me tengo que ir. Dice, hola, linda tarde, yo tengo un hijo con autismo, pero ya él tiene 21 años. Y si mi pregunta es, ¿hay un lugar o una asociación para que él pueda convivir con personas como él? Pues ya te dio los datos, Mili, ¿verdad? Le puedes escribir directamente a su página www.fechaautismo.org. Me tengo que ir. Muchísimas gracias. Mañana vamos a hablar de anorexia y bulimia en niñas y adolescentes. Te espero. Hasta mañana. Besos. Chau.